Castro. Se logró la detención de una persona de sexo masculino mayor de edad extranjero en virtud a una orden de detención emanada del séptimo juzgado de garantía de Santiago por el delito de homicidio. Esto tiene relación a un hecho que ocurrió el día 11 de diciembre de este año en la comuna de Santiago en circunstancias que la víctima se desplazaba por la vía pública y fue interceptada por dos desconocidos extranjeros que por razones que se investigan le propinaron diversas heridas cortopunzantes provocándole posteriormente la muerte. Uno de estos sujetos fue detenido por la brigada de homicidios metropolitana sin embargo el segundo se encontraba en calidad de prófugo. El imputado se encontraba oculto en la isla Chelín. Es por esta razón que se trasladan en horas de la mañana logrando su ubicación y posterior detención. El imputado pasa control de detención en horas de la mañana conforme a lo dispuesto por el fiscal de turno.